Bienvenidos al sorteo 6049, estamos en Cafeterito Noche, para hoy martes 25 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo, en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Y ahora atentos al resultado para Cafeterito Noche, este es el número ganador, 7, 5, 9, 9, lo verificamos juntos, el ganador 7, 5, 99, 75, 99 es el resultado delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en San José y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.